Siempre llorando, y así llorando se acaba Todo es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito león Guanajuato, su feria con su lugar Ahí se apuesta la vida, y se rejece ¡Ay! ¡Gracias! ¡Hasta la vista! ¡Otra! 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 ¡A ver! ¡Otra! ¡Otra! Estaba hablando el Señor De Los Urias El Señor De Los Urias no vino Pero si quieren que cante A ver, una ola para nuestro cantante, Sergio ¡Una, otra, ola! Anyway a regreso y otra vez A ver una porra en México Una, dos, tres Chiquitibuna a la bimbomba Chiquitibuna a la bimbomba A la río, a la rau, a la bimbomba México, México Ra, ra, ra Se ganaron su canción Nos quedamos con Sergio Daniel Un saludo fuerte Si tú también te vas Me llevo a tristeza No dejes que la pierda por tu amor Si pierdes corazón Enseñame el regreso Este es el carabelojo Que a los muertos resucita Que a los muertos resucita Este es el carabelojo Que a los muertos resucita Salgan de la sepultura Moviendo la cabecita Este es el carabelojo Que a los muertos resucita ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Siga, siga esta pareja por favor! ¡Alla está que vea lo presente! ¡Ay, santo, santo de la capa blanca! ¡Ay, santo, santo de la capa blanca! ¡Ay, haz que un día! ¡Haz que un día! ¡Haz que un día! ¡A Feyeno rec gloves! ¡Ay,idas! ¡A Da Viva yucha roma! ¡Llorona llorona 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 llEsvane al río! ¡A de Viva yucha roma! ¡Llorona llorona 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 llueve al río! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.